Hola amigos, hoy vamos a preparar ternera al estilo mongol, un plato muy popular de la cocina chinoamericana. Para empezar vamos a añadir agua a la salsa de soja y el azúcar moreno y vamos a mezclar bien. A continuación vamos a batir un huevo, le vamos a añadir una cucharada de vino de arroz y dos cucharadas de maizena. Mezclamos bien. Introducimos la ternera previamente fileteada en la pasta y la reservamos mientras preparamos las verduras. El siguiente paso va a ser cortar las cebollas tiernas. Yo voy a utilizar cebollas tiernas asiáticas porque son las que más me gustan, pero si utilizáis cebolletas normales os sugiero que cortéis la parte blanca en cuatro trozos o simplemente no lo añadáis. Picamos muy finamente el jengibre y los ajos. Para la decoración voy a utilizar fideos de patata dulce fritos, también podéis utilizar fideos de judías. Nunca utilicéis fideos de arroz para freír porque se van a quemar. Yo no he puesto demasiado aceite, es preferible que pongáis más o que utilicéis otro tipo de sartén, ya que para que el fideo se cocine tiene que estar completamente en contacto con el aceite. Después de cocinar durante unos minutos una de las caras tenéis que darle la vuelta para cocinar la otra. Cuando los fideos no sean traslucidos sino blancos estarán listos. En aceite bien caliente vamos a freír el ajo y rápidamente el jengibre. Añadimos la ternera que hayamos dejado macerando. Como podéis ver la ternera aún está roja. Ahora es el momento de añadir la salsa. De este modo la ternera se cocinará con la salsa y no quedará demasiado seca. Cuando la salsa comience a espesarse añadimos las cebollas tiernas y tras uno o dos minutos es el momento de emplatar. Vamos a poner la ternera sobre una cama de fideos. Vais a ver que la zona en la que la ternera ha tocado los fideos vais a conseguir una textura de fideos casi cocinados al agua y los otros de fuera van a quedar bien crujientes. Y voilà, solo nos queda disfrutar de nuestro plato. Si os ha gustado mi receta poned un pulgar hacia arriba, suscribíos a mi canal y dejadme algún mensajito. Muchas gracias y hasta pronto.